En primera instancia quiero agradecer la invitación que hemos recibido para participar de este destacado foro. Agradecer a don Mario Lave, Secretario General del Senado, a don Luis Rojas, Prosecretario de la Cámara de Diputados, a don Rodrigo Pineda, Presidente de la Sociedad de Derecho Parlamentario, que tan gentilmente nos ha invitado a participar, a don Felipe Vicencio, Subdirector de la Biblioteca del Congreso, que tanto admiramos, por los servicios que presta, y a don Gonzalo Vicente, Director de la Academia Parlamentaria, y también extender este agradecimiento a don Miguel Landeros, Secretario General de la Cámara de Diputados de Chile. Bueno, ya desde el primer momento vamos a decir que hay tradiciones en esta materia, políticos institucionales diferentes, distintas, y con la misma vivencia que nuestro amigo defendía la instalación de tribunales constitucionales, yo soy un firme defensor del control difuso, que es la tradición argentina que sigue a la tradición norteamericana en esta materia. Para eso vamos a hacer alguna breve relación histórica acerca del origen del control constitucional concebido desde esta perspectiva, que se remonta a tiempos bastante lejanos, es decir, no es una creación kelseniana de principios del siglo XX, que es la que de alguna manera abre la puerta modernamente a la instalación de los tribunales constitucionales en Europa y otros países de América, sino que es una tradición anclada en el common law, en el derecho anglosajón. A priori, o en primera instancia, vamos a sostener que es una práctica alejada de la idea de concebir en el sistema institucional una institución, un tribunal que se convierta en tercer legislador, o en una suerte de legislador negativo, y es una tradición muy arraigada tanto en el derecho argentino como en el derecho norteamericano, pacíficamente aceptada por el poder legislativo, sin cuestionamiento alguno a las decisiones que la Corte Suprema ha tomado de manera reiterada y permanente declarando normas inconstitucionales e inaplicables, pero con características diferentes. Es decir, cuando hacemos referencia, podríamos hacer un breve repaso de cómo funcionan estos institutos, tanto en América Latina como en Europa, pero básicamente vamos a hacer referencia a los orígenes que nosotros encontramos en el common law. Fundamentalmente, el antecedente más antiguo al que reiteradamente nosotros recurrimos es un fallo del juez inglés Edward Cook, como Cook, pero con una sola E. Es en el caso Bonham, en 1616. Este juez, que fue un juez destacado en Inglaterra, básicamente introduce la idea que hay un fundamental law que de alguna manera goza de supremacía sobre los actos del rey y sobre las leyes del parlamento. Brevemente, estos son los dos aspectos que pone en relevancia, tiene algunas obras que también han llegado hasta nuestros días, pero que fundamentalmente abre la puerta a lo que después se concibe como el Judiciary Review, es decir, la revisión judicial que los magistrados pueden hacer acerca de estas dos facultades que tiene el rey y que tiene el parlamento, la revisión y la concordancia con el common law. En la tradición jurídica norteamericana, esta idea fundamentalmente se materializa después en lo que denominamos las constituciones. El primero de ellos, el Mayflower Compact, que es el pacto que firman antes de desembarcar del Mayflower y que de alguna manera es el primer antecedente de sucesivas constituciones, estatutos, que las primeras colonias fueron estableciendo como una nueva formulación para posteriormente dar paso a la constitución de los Estados Unidos. Esta idea de pacto constitucional escrito lleva implícita también en la formulación estadounidense a la idea de que es la Corte Suprema de los Estados Unidos la que, de alguna manera, lleva adelante la revisión y tiene la autoridad para sostener esa constitución como ley suprema. Encontramos en la Constitución de 1787, precisamente en el artículo cuarto de la sección segunda, los aspectos centrales que básicamente atribuyen a los jueces de cada Estado, atribuye la obligación, precisamente, de hacer velar por la supremacía de la Constitución. Esta tradición, que está de alguna manera contenida allí, se materializa fundamentalmente, como bien nos comentaba Rodrigo ayer, en un célebre fallo que es Marbury versus Madison en el año 1803, que es un fallo emitido en una causa de alto voltaje político, porque básicamente impugnaba la designación de 42 jueces federales que se habían hecho prácticamente en la última noche de un mandato presidencial, y que precisamente por estas circunstancias no habían sido comunicados adecuadamente. Y entonces, ¿qué ocurre? Varios de estos magistrados que habían sido designados, finalmente tenían la designación presidencial, pero nunca habían sido puestos en funciones. Entonces, piden a la Corte que sea ella la que ordene que precisamente ser puestos en funciones en sus cargos. Es curioso porque alegan en favor de ellos que en una ley, en la Judiciary Act, había precisamente un artículo que autorizaba a la Corte a emitir mandamientos para poder hacer obligatorio el cumplimiento de una determinada norma. Sin embargo, ¿qué pasa? Es la Corte, precisamente en una causa de alto contenido político, la que de alguna manera dice, sí, es cierto que esa facultad la tenemos por una ley del Congreso de los Estados Unidos, sin embargo, sostiene que esa norma, esa facultad que le atribuye el Congreso, es inconstitucional. Y entonces, no, de alguna manera, no da pie a la pretensión de estos magistrados que no habían sido puestos en funciones. Bueno, el orden jurídico argentino básicamente se nutre de esta tradición. Bien sabemos que la Constitución alberdiana en la República Argentina abreva en el modelo constitucional norteamericano. Bueno, es diferente la tradición y la recepción de la creación de tribunales constitucionales en países europeos, Austria, Alemania, Estados Unidos, pero básicamente voy a centrarme en el caso argentino, no voy a revisar algunos otros antecedentes que he tenido aquí, precisamente para poder contrastar con lo que acabamos de escuchar de nuestro buen amigo, el prosecretario de la Cámara de Diputados. La Constitución de Estados Unidos de 1787 básicamente tiene un tiempo de vigencia hasta que la doctrina sobre control constitucional es establecida en 1803. Es decir, hay un periodo de tiempo hasta que finalmente esta construcción jurídica se materializa. En el caso argentino sucede algo parecido. Nuestra Corte Suprema de Justicia acaba de cumplir 150 años y también transcurrió alrededor de 20 años entre la instalación de la Corte en 1863 y el caso Soho, que es el que se considera en Argentina como el caso en el que la Corte hace suyo precisamente esta doctrina que en el Madury versus Madison había de alguna manera llevado adelante la Corte de los Estados Unidos. Entonces, esta construcción que hace la Corte Suprema de la Nación Argentina es pacíficamente aceptada desde allí en adelante. No hay básicamente un cuestionamiento. Y es interesante porque en la Constitución Argentina no hay ninguna norma, no hay ninguna cláusula que atribuya a la Corte Suprema el control de constitucionalidad. Tampoco existe ninguna ley del Congreso. Y sin embargo, el control de constitucionalidad está pacíficamente aceptado. Esto nos lleva también a una pequeña digresión. Todo tiene que estar escrito en la Constitución o las construcciones jurisprudenciales y doctrinarias acaso no tienen un alto valor y también son parte del derecho. Bueno, este caso es el caso del control de constitucionalidad en Argentina. La Corte Suprema Argentina reiteradamente ha dicho precisamente que el control de constitucionalidad es función suprema y fundamental del Poder Judicial. Y esto también nos marca otra diferencia. El órgano de control es un órgano político o no, en el caso argentino no. En el caso argentino el control de constitucionalidad es un control que ejerce básicamente el Poder Judicial. Bueno, respecto, hay una cantidad de debates en relación a esta materia. Por un lado vamos a comentar algunos aspectos. ¿Cuáles son las vías procesales? De acceso al control de constitucionalidad. Bueno, primitivamente es la vía incidental, indirecta y de excepción en relación al objeto principal del juicio que era receptado en el artículo 322 del Código de Procedimiento de la República Argentina. Posteriormente, también se dio paso al control de constitucionalidad o de creaciones de inconstitucionalidad mediante acciones declarativas, mediante la acción declarativa de certeza o la acción declarativa de inconstitucionalidad. Hay una cantidad de fallos a este respecto. y hay una cantidad de debates referidas también a otra materia que está vinculada a la posibilidad del control de oficio por parte de la propia constitución. El control constitucional en Argentina en realidad es a pedido de parte en un proceso judicial y en realidad y lo puede dictar la inconstitucionalidad cualquier magistrado de la República Argentina no importa que fuera o pertenezca no importa en qué instancia se desempeñe simplemente lo puede hacer en la causa que tiene en trámite. En el sitio web que se llama Reforma Judicial 2013 nosotros lo que hemos hecho es precisamente concentrar allí todo el trámite legislativo que tuvieron seis proyectos de ley muy recientes que precisamente intentaban modificar gran parte de la estructura judicial argentina entonces en ese sitio tenemos la presentación de los seis proyectos que el Poder Ejecutivo envió al Congreso este año hace muy poco tiempo el trámite que cumplió en las comisiones y el debate parlamentario ya ahí se adelantaban fuertes controversias en relación a esta modificación prácticamente integral que se pretendía hacer de algunos institutos pero nosotros completamos el trámite legislativo hasta la sanción de la ley con las incidencias judiciales que se fueron planteando con posterioridad por tanto nosotros incluimos en algunas de las entradas de ese blog no se ven porque están un poco más abajo los 29 fallos que dictaron jueces federales de primera instancia a pedido de partes muy distintas declarando la inconstitucionalidad y la inaplicabilidad de ciertas de varias de estas normas los 6 proyectos del ejecutivo se transformaron en proyectos de ley posterioridad también hay algún fallo de de alguna cámara federal de alzada hay 6 fallos de la la justicia electoral y finalmente hay un fallo de la corte suprema de justicia de la nación que precisamente hace una revisión integral de toda la tradición de control de constitucionalidad en la república argentina entonces este fallo es muy interesante se puede bajar de la página web y precisamente hace una relación histórica de los aspectos centrales del control de constitucionalidad es muy interesante este fallo y es un fallo muy trascendente para nuestro para el futuro institucional argentino por varias razones la petición para que se pronunciara la corte en esta materia la hace el propio Estado Nacional mediante la interposición de un recurso extraordinario de salto de instancia entonces la procuradora general de la nación había precisamente también alegado en favor de la vigencia de las leyes y es la corte la que hace una revisión bastante amplia de las doctrinas que ha sentado en materia de control de constitucionalidad y fue su sentencia más allá de alguna discusión política de parte del poder ejecutivo pero básicamente fue aceptada y no hubo ninguna controversia importante en el poder legislativo respecto de esta materia entonces vamos a leer algunos aspectos de este fallo que me parece que vale la pena poner de relevancia qué es lo que había alegado la procuradora general de la nación la procuradora general de la nación había alegado precisamente que no había caso en esta materia y que el actor el actor era el presidente del colegio público de abogados carecía de legitimación por no haber acreditado un perjuicio concreto la corte dice desestima de alguna manera estas objeciones que interponía la procuradora general y en el ya en la segunda carilla del fallo dice que en el subexamine se encuentran reunidos los recaudos que determinan la admisibilidad del recurso ante la inminencia del vencimiento de los plazos establecidos bueno se supone que si hubiera prosperado esta reforma al consejo de la magistratura este 11 de agosto se deberían haber elegido los nuevos miembros que se incorporaban al consejo de la magistratura en argentina por tanto rápidamente desestima el agravio que había alegado la procuradora general en este caso vuelve a reiterar estas características que tiene el control difuso de constitucionalidad y dice la corte se encuentra acreditada la existencia de interés concreto directo e inmediato de la parte para obtener la declaración de inconstitucionalidad de las disposiciones cuestionadas también alega que hay cuestión federal es decir hay materia que es de conocimiento de la corte porque implica el cuestionamiento a alguna cláusula constitucional y también claramente dice que el sustento de las previsiones constitucionales que establecen la supremacía de la constitución es el elemento bueno establece claramente que esto es materia por imperio constitucional de su propio control y vuelve precisamente a ser hincapié en en algunas antecedentes jurisprudenciales que ya había adoptado la corte suprema pero en composiciones anteriores la corte suprema también hace una relación de una cantidad de antecedentes en donde fue dejando sin efecto una cantidad de normas que habían sido dictadas por el congreso y que cuestionadas oportunamente dieron lugar a revisiones después judiciales importantes por ejemplo en materia de derechos humanos la corte suprema declaró la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final que fueron las que abrieron paso después a la reapertura de una cantidad muy importante de juicios por acusaciones de lesa humanidad durante el último gobierno militar también ocurrió fue una declaración de inconstitucionalidad de la corte de algunos aspectos de la ley de matrimonio civil la que abrió paso a el divorcio vincular fue una sentencia de la corte en primera instancia la que después abrió el paso para que el congreso de la nación hiciera una modificación de la legislación de fondo en esta materia y entonces finalmente la corte de alguna manera conviene en que la modificación por ejemplo en relación a el consejo de la magistratura es un evidente apartamiento de lo dispuesto en el artículo 114 de la constitución la controversia es si los miembros del consejo de la magistratura pueden ser electos por voto popular o simplemente deben ser elegidos tal como establece el artículo 114 de la constitución por un mecanismo indirecto que está reservado algunos estamentos que constituyen el consejo de la magistratura como los jueces los abogados de la matrícula etcétera entonces este fallo es muy contundente y el fallo tiene dos características por un lado declara inconstitucionalidad la inconstitucionalidad de una cantidad de preceptos que están vinculados a la ley 26 855 que es la del consejo de la magistratura pero en el mismo fallo declara la inaplicabilidad de otras modificaciones de la misma norma es decir en un mismo tiempo en un mismo acto produce dos hace dos pronunciamientos de diferente calidad ¿no? por un lado declara la inconstitucionalidad pero al mismo tiempo también declara la inaplicabilidad de otras normas y bueno deja sin efecto también la convocatoria realizada por el Poder Ejecutivo bueno entonces ¿qué es lo que podríamos concluir? ¿en qué podríamos concluir? en el caso argentino el control es judicial y es difuso la forma de acceder al control de constitucionalidad es a través de la vía incidental los jueces sólo pueden juzgar la constitucionalidad de las normas cuando esto sea necesario resolver en un caso concreto no se puede iniciar un proceso con el solo objeto de que el juez analice la constitucionalidad de una norma y la declaración de inconstitucionalidad tiene efecto interpartes y no erga omnes es decir se aplica al caso concreto hay alguna discusión de tipo jurisprudencial acerca de la posibilidad de declaración de oficio de parte del juez pero esa doctrina todavía es minoritaria en el caso argentino si bien se ha abierto una puerta a través del caso mil de pereira contra la provincia de corrientes pero en las composiciones de la corte en general esta posición ha sido minoritaria aunque con algunos recaudos se ha admitido esta posibilidad progresivamente esto es materia de alguna discusión pero también hay otro caso que es muy relevante que se dio en torno a la aplicación de una norma establecida en la reforma constitucional de 1994 que establecía un límite para el desempeño de la magistratura y la obligación de jubilar a los jueces a los 75 años uno de los ministros de la corte el doctor Fayt que hoy sigue integrando la corte tiene 95 años y el hombre lidia todavía con los expedientes cuando llegó el momento de tener que presentar su retiro presenta un recurso ante la propia corte ante el órgano que integraba para impugnar de alguna manera esta previsión constitucional para hacerlo corto la corte en este caso lo que hizo fue es indagar el proceso pre constitucional y acaba concluyendo que la convención constituyente se había excedido en sus funciones al resolver esta materia que no había estado incluida en la ley de declaratoria de necesidad de reforma de la constitución que había votado el congreso de la nación por tanto que ocurrió en este caso la corte declaró inaplicable no declaró no declara la inconstitucionalidad sino que declara la nulidad es decir declara inaplicable pero lo que declara fundamentalmente es la nulidad de este precepto es muy interesante porque en este caso fight la declaración de nulidad no beneficia solamente al doctor fight sino que termina beneficiando a todos los jueces que no tienen ningún límite de edad ahora para jubilarse pero quiero hacer esta salvedad porque por vía de la declaración de nulidad en realidad finalmente lo que se logra es que la impugnación de la norma tenga valor erga omnes y no interpartes es decir esto es absolutamente claro pero haciendo esta salvedad no es una declaración de inconstitucionalidad sino que tiene que ver básicamente con la declaración de nulidad también es interesante porque es una de las pocas veces que la corte se adentra en la revisión del proceso de formación y sanción de las leyes un aspecto considerado eminentemente político y en la tradición jurídica argentina una materia en la que el poder judicial generalmente ha tratado de no adentrarse es decir se trata de las cuestiones propias atinentes facultades propias de cada poder del estado y por el principio de separación de poderes en general las cuestiones reglamentarias que tienen que ver con el proceso de formación y sanción de las leyes no son materia de revisión judicial bueno como ya se ve la naturaleza y el funcionamiento de este instituto es muy distinta según se enfoque desde la tradición anglosajona o de acuerdo al modelo continental es decir en el mapa latinoamericano probablemente argentina sea el único caso en el que este instituto funciona tal cual lo hace en el sistema norteamericano el resto de los países tienen a veces modelos diferentes pero en donde conviven cortes supremas con tribunales constitucionales y nosotros también hacemos una salvedad en cómo funcionan estos institutos en los regímenes que son democracias federales de aquellas que son repúblicas unitarias hay institutos que de acuerdo a la organización del estado que se adopte funcionan de manera diferente y esto no es menor porque bueno tiene que ver con la propia naturaleza que ha elegido el constituyente para organizar y darle organización al estado entonces básicamente en Argentina la reacción más fuerte en relación a este caso que se ha planteado ha sido la presentación por parte de un senador de un proyecto de ley tendiente a la creación de un tribunal constitucional solo uno de los ministros de la corte el doctor zaffaroni que es el único que votó a favor de la pretensión del estado nacional en este caso se hizo eco de esa iniciativa ahora que sucede la creación de un tribunal constitucional en Argentina importaría afrontar un proceso de reforma constitucional sería abrir un proceso constitucional porque bueno como bien saben la constitución argentina tiene un procedimiento muy rígido para proceder a la reforma de la constitución y entonces implicaría primero una declaración del congreso y posteriormente la elección de una asamblea general constituyente y la posterior análisis para incorporar o no este instituto a la constitución argentina en general la doctrina en argentina no está muy conteste en llevar adelante la incorporación de este instituto a la constitución nacional esto no quiere decir que como siendo argentina un estado federal no existan modelos diferentes hay hay algunas provincias argentinas que han sido de alguna manera receptoras de algunas otras tradiciones jurídicas y entonces en algunas provincias argentinas el control de constitucionalidad se ejerce de manera un poco distinta a la establecida en el régimen federal bueno aquí voy a terminar mi exposición quedo después abierto a algunas interrogantes que se puedan llegar a suscitar en relación a esto en en torno a las preguntas pero básicamente reiterar esta idea hay tradiciones jurídicas que son distintas hay lógicas jurídicas que tienen que ver con la estructura constitucional de cada estado y básicamente nosotros somos firmes defensores de esta tradición que ancla en el derecho anglosajón que nos viene a la argentina a través del constitucionalismo norteamericano y que tiene una clara distinción y una clara diferencia con el modelo continental europeo muchas gracias